¡Vamos con una salteñita! Salteñita de los valles ¡Alto vuelo sin razón! ¡No te vayas por el aire! ¡Préjame tu corazón! ¡No te vayas por el aire! ¡Préjame tu corazón! ¡Claro cielo de tus ojos! ¡Al estiarte colibrí! ¡Vamos con una salteñita linda! ¡No te hagas la que doy! ¡Cafallanteñita linda! ¡No te hagas la que doy! ¡Vuelta! ¡Al alba yo haré en tu pecho una flor mejor que el jacarandá! ¡Y en la salabanga de Caspallante! ¡Ay, barito! ¡Con vino de moro te iré encontrar! ¡Ya verás que lindo cuando amanezca! ¡Machadita te hay de allá! ¡Vamos con la que falta! ¡Ya me voy de Caspallante! ¡Ya me voy de Caspallante! ¡Ya me voy de Caspallante! ¡Á, barito! ¡Ya me voy de Caspallante! ¡Ya me voy de Caspallante! Si cuando bailo te siento, como me haces zapatear Al alba yo haré en tu pecho una flor mejor que el jacarada En la sala venga de engafallarte, con miro de morote y de confiar Ya verás que lindo cuando amanezca, marchadita que hay de allá La sala venga de engafallarte, con miro de morote y de confiar